¡Primero acento! ¡Primero acento! ¡Primero acento realmente rápido! ¡Gracias! 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 ¡A la maite! ¡Segundo salto! ¡A la maite! 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 ¡Segundo salto! ¡A la maite! ¡Gracias! 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 Y el último momento de... ¡Aquí está el balco! ¡Ahora tú! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete ahí, vete ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.